Me mantiene de pie, que nada sea permanente Soy la enfermedad, lo sé Pero también traigo la cura Solo hay riesgo si hay algo que perder Todo lo que brilla también se puede romper Construyamos algo para derribar Y empecemos de nuevo Lo que no le digo a nadie Te lo puedo decir Es probable que se me haga tarde ¿Dónde dejaste el amor de Aries? Lo que no le digo a nadie Te lo puedo decir Es probable que se me haga tarde ¿Dónde dejaste el amor de Aries? Te prometí Lo que nunca cumplí Yo no sé despedirme Mejor así Te prometí Lo que nunca cumplí No sé despedirme Mejor así Solo hay riesgo si hay algo que perder Todo lo que brilla también se puede romper Construyamos algo para derribar Y empecemos de nuevo Y empecemos de nuevo Lo que no le digo a nadie Te lo puedo decir Es probable que se me haga tarde ¿Dónde dejaste el amor de Aries? Lo que no le digo a nadie Te lo puedo decir Es probable que se me haga tarde ¿Dónde dejaste el amor de Aries? Lo que no le digo a nadie Te lo puedo decir Lo que no le digo a nadie Lo que no le digo a nadie Lo que no le digo a nadie Aries